Imagínate poder estar viendo televisión y estar ganando dinero. Imagínate por un segundo estar compartiendo con tus amigos y estar ganando dinero. O aún mejor, estar durmiendo, o como yo, roncando. O a lo mejor estás soñando con tu crotch y al mismo tiempo estás ganando dinero. ¿Crees que esto es imposible? Pues mira este video hasta el final y quedarás con la boca abierta. Y es que en el menú de hoy tenemos lo siguiente. Te voy a revelar un método extremadamente nuevo con el cual puedes ganar dinero gratis a PayPal. Presta atención, me encanta poderte revelar esta información para que puedas depositar ese dinero extra en tu bolsillo. Además de eso nos voy a estar regalando 5, 10, 15, 20, no, 30 dólares verdes americanos. Y como mega recompensa a esas personas que se queden conmigo hasta el final de este video, te voy a dar una estrategia pasiva con la cual vas a poder ganar dinero de manera automática. Eso está que te va a reventar el cerebro. Presta atención, quédate conmigo y ¿estás listo para ganar dinero? Paso número 1. El primer paso que vamos a estar haciendo, y ojo, este método funciona en todo el mundo. Cualquier persona lo va a hacer, lo voy a explicar para que lo entienda un niño de quinto grado. Así que cualquier persona va a poder hacer este método. Si tienes un iPhone, vas a descargarlo aquí. Si tienes un Android, vas a poderlo descargar aquí. Si tienes una computadora o una tableta, también vas a poder descargar la aplicación de Instagram. Es todo lo que tienes que hacer en este primer paso. Nuestro dinero lo vamos a estar cobrando a través de PayPal. No tienes una cuenta de PayPal, es bien sencillo. Vas a ir a Google y vas a poner aquí, así tal cual, PayPal y vamos a buscar. Luego vamos a hacer clic en este primer enlace de arriba. Y luego aquí vamos a hacer clic donde dice registrarse gratis. Todo lo que tienes que hacer para que te puedas crear una cuenta gratis de PayPal, dado que aquí vamos a estar recibiendo nuestro dinero. Paso número 2. En este segundo paso vamos a ir a esta página que está atrás de mí. Y si te fijas, mira lo siguiente. Dice, gana dinero por promocionar. Dice, nosotros también pagamos recompensas en efectivo. Te va a encantar este método. Simplemente te va a volar el cerebro. Y quédate conmigo porque ese truco que te voy a estar revelando te va a permitir poder ganar dinero mientras estás durmiendo sin tener que hacer nada de manera automática y pasiva. Presta atención, mira esto dice, reciba su pago rápido. Muy importante. Enviamos su dinero directamente a su cuenta de PayPal. Tan pronto como las marcas y las tiendas nos paguen. Y muy importante, esta parte te va a encantar. Dice, sin mínimos y sin complicaciones. Eso es muy importante. Así que cuando vamos a estar ganando ese dinero, nos van a estar enviando nuestro dinero a nuestra cuenta de PayPal. Luego de PayPal puedes depositarlo en tu banco, puedes sacarlo como efectivo, puedes comprarte lo que tú quieras. Puedes hacer literalmente lo que quieras con ese dinero tuyo porque te lo ganaste con este método. Una vez que estés en esta página, te digo ahora todos los enlaces que menciono en este video, los voy a poner abajo en ese primer comentario que dice, fijaos. Vamos a hacer clic donde dice, únete ahora. Hacemos clic aquí. Y en esta página vamos a crear una cuenta. Ahora, ojo, no quieres unirte con lo que viene siendo Facebook. Te explico por qué. Quieres poner aquí donde dice, correo electrónico. El mismo correo electrónico con el cual te creaste esa cuenta de PayPal. Porque ahí es donde te van a estar enviando tu dinero. Así que vas a poner aquí lo que viene siendo tu correo electrónico. Una contraseña, confirmas la contraseña y hacemos clic donde dice, regístrate ahora. Felicidades por completar ese paso. Número dos, como te decía, este método es bien sencillo. Cualquier persona puede hacerlo para ganar dinero extra a PayPal. Así que te doy la bienvenida al paso número tres. Una vez que te hayas creado una cuenta en esta página que te acabo de revelar, vas a ver que hay muchas ofertas aquí. Hay muchas, muchas. Esta dice, mira, reciben efectivo hasta 10 dólares. Esta dice, hasta 20 dólares. 30% de recompensa, 22%, 5%. Hay muchas ofertas aquí que puedes hacer. Dice, mostrar más marcas y tiendas. Hacemos clic y hay más y hay más. Como puedes ver. Estas son ofertas de afiliados, los cuales solamente por entrar en esta página y promover estas ofertas vamos a estar ganando dinero. Pero no te preocupes, te voy a dar toda la estrategia. No vas a tener que pensar nada. Esto es masticado. Vas a hacer lo siguiente. Vamos a subir aquí arriba y subimos. Y vas a ver que dice, selecciona una categoría. Presta atención a esto. Esto es bien sencillo. Nadie te explica esto. Especialmente gratis. Muchas personas te venden cursos, pero sin comprar nada totalmente gratis. Solamente para que puedas ganar dinero, pocas personas lo hacen. Vamos a hacer clic aquí donde dice, selecciona una categoría. Y vas a seleccionar donde dice, animales y mascotas. Así tal cual. Luego de eso vas a ver que aquí te van a aparecer diferentes ofertas. Vamos a bajar así tal cual. Vas a seguir bajando, bajando, bajando. Y vas a ver esta oferta que dice, recompensa en efectivo de 18 dólares. Significa que por cada persona que vaya y utilice ese enlace de nosotros. Y te voy a decir lo mismo como vas a utilizar ese enlace. De hecho te lo voy a decir también. Mira, vas a ver aquí que dice, promocionar para ganar. Hago clic aquí y me da un enlace. Así tal cual. Ese es el enlace, pero déjame mostrarte lo siguiente. Vas a ganar 18 dólares por cada persona que utilice ese enlace tuyo. Todo eso está perfecto, pero sin una estrategia no vamos a estar ganando dinero. Y es lo que te voy a revelar aquí. Pero aparte de la estrategia te voy a decir cómo hacerlo en automático. Cómo llevar esto al próximo nivel. Vas a hacer lo siguiente. Una vez que veas aquí esto que dice 18 dólares barbox, que es lo que vamos a estar promoviendo. Voy a hacer clic donde dice, promocionar para ganar. Y esto me va a dar un enlace. Ojo, este enlace que estás viendo aquí es tu enlace de afiliado. Y así como viste, solamente dos clics llegamos a ese enlace de afiliado. Lo vas a querer copiar aquí, ese enlace de afiliado, porque lo vamos a estar utilizando. Y es que cuando las personas hagan clic en este enlace de nosotros, los va a llevar a este servicio, un servicio mágico que a las personas que tienen perros, que tienen mascotas les va a encantar. Es una cajita y en esta caja trae diferentes juguetes y algunas comidas también que a los perros les encantan. Dice, da a tu perro exactamente lo que quiere. Las personas que tienen perros, que son amantes de esas mascotas, hacen cualquier cosa por ellos. Y esta cajita es un servicio de suscripción, como puedes ver aquí, que le cuesta 23 dólares por caja. Y dice, su primera caja se envía inmediatamente y dice, comienza tu fiesta de perros de un mes. O sea, por un mes van a estar recibiendo esas cosas que le va a dar diferentes formas que pueda jugar y entretenerse esos perritos y a los perritos les va a encantar. Y a los dueños de perritos que dicen que están sirviendo a más de 2 millones de perros, les encanta que estén entretenidos, que la pasen bien. Cuando las personas utilicen ese servicio, tú vas a estar ganando dinero sin tener que creer en nada. Tú no creaste la caja, tú no creaste las cosas que están dentro de la caja, tú no enviaste la caja, tú no tienes que hacer nada. Solamente con compartir este enlace de afiliado, tú vas a estar ganando 18 dólares por persona. Y eso nos lleva al paso número 4 y el último paso. Como te dije, bien sencillo este método y es el paso en el cual te revero dos fuentes. ¿Cuántas? Dos fuentes con las cuales vamos a estar llevando tráfico a ese enlace de nosotros. La fuente número 1, cuando ésta empieza a funcionar automáticamente, podemos utilizar la fuente número 2. Y después de esto te voy a decir cómo puedes hacer todo esto de manera automática y gratis. Importante esa palabra, y gratis, porque estamos ganando dinero en PayPal 100% gratis. Y para que veas el potencial de este método, mira lo siguiente. Son 18 dólares que te van a estar dando por personas. Por solamente 10 personas, serían 180 dólares a tu cuenta de PayPal. Así de mágico. Imagínate que sea, 118 por, vamos a poner 18, me lengua la traba, también se me traba la calculación. Por 100 personas, 1,800 dólares. Y esto lo podemos hacer de manera automática. Presta atención. Vas a ir a la aplicación de Instagram que descargaste en el paso número 1. Y aquí vamos a seleccionar un nombre de usuario que tenga que ver con perritos. Puedes poner, amo los perritos, perritos adorables, cualquier cosa que tenga que ver con perritos, porque vamos a estar ganando dinero con esa estrategia que te voy a estar revelando. Aquí vas a seleccionar un nombre de usuario, cualquier cosa que tenga que ver con perritos. Un ejemplo puede ser, como ves en pantalla, los perritos tiernos. Una vez que yo seleccione que cree algo que tenga que ver con perritos, amo los perritos, los perritos bonitos, cualquier cosa, los perritos lindos, vas a hacer clic donde dice Next, que es próximo para crearte esa cuenta de Instagram. Y ahora esto se pone bien interesante. Presta atención, esto es bien sencillo, lo que estás a punto de ver, bien sencillo. Vas a hacerlo tal cual como lo voy a hacer yo. Una vez que te creas tu cuenta de Instagram, te voy a decir todas las cosas que estás viendo en pantalla, te lo voy a enseñar cómo lo puedes obtener. Aquí te digo todo, aquí me vacío y tú empiezas a ganar dinero con esta información. Vas a hacer lo siguiente, paso número uno. Vas a ver que dice Editar perfil. Hacemos clic donde dice Editar perfil. Y esto nos permite poner lo que viene siendo una biografía y un enlace de un sitio web. Vamos a empezar con lo primero y es ese enlace del sitio web. ¿Qué es lo que vamos a estar poniendo? Nuestro enlace de afiliado. Ese enlace que cada vez que una persona lo utiliza vamos a estar ganando ¿cuánto? 18 dólares. Voy a copiarlo así tal cual. Voy a volver a mi cuenta de Instagram y donde dice sitio web voy a pegar ese enlace así tal cual. Y luego aquí abajo donde dice biografía le vamos a dar un llamado a la acción. Le vamos a decir a las personas que vayan a nuestra cuenta qué es lo que deben hacer. Porque te voy a decir lo siguiente. Con solamente tener nuestro enlace no dice nada. Las personas van a esta cuenta. Sí, perfecto. Hay muchos perritos bonitos que te voy a decir cómo puedes obtenerlo. Pero ese enlace ¿por qué voy a hacer clic? No tengo razón por la cual hacer clic. Tenemos que dar un llamado a la acción. Le tenemos que decir a las personas por qué deben hacer clic ahí. Darle un poquito de curiosidad. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer clic donde dice editar perfil. Y luego donde dice biografía vas a poner algo como lo que estás viendo en pantalla. Hola, estás a un clic de hacer feliz a tu mascota. Esto causa curiosidad y tengo que darle crédito a la Mercedes-Benz porque eso fue una publicidad que vi una vez en un cartel que estaba anunciando un Mercedes-Benz que dice estás a una esquina de ser feliz o algo así decía. Y en la esquina vi un concesionario de la Mercedes. Yo sé que eso está bien mal porque eso juega con el cerebro de las personas. Pero a todo el mundo le queda la curiosidad. Quiero ser feliz. Quiero tener un Mercedes-Benz. Bueno, es lo que hay. En este caso no estamos vendiendo Mercedes-Benz. No estamos vendiendo nada. Esto es un enlace de afiliado. Y aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estás a un clic de hacer feliz a tu mascota. Es todo lo que tienes que hacer. Y si vamos a nuestro perfil, mira, mira. Vengo la traba de nuevo tan rápido. Mira la diferencia. Dice ahora. Estás a un clic de hacer feliz a tu mascota. Una manito apuntando abajo y ese enlace de afiliado abajo. Recuerda, ese enlace de afiliado cada vez que una persona lo utilice vamos a estar ganando 18 dólares americanos. La próxima duda que debes tener porque no me gusta dejarte nada en el aire es, Raúl, ¿de dónde sacas estas imágenes tan bellas? Y te voy a decir de dónde puedes sacarlas. Vas a ir a esta página que estás viendo en pantalla. Se llama pexels.com. Te voy a poner enlace a todas las páginas que mencionas abajo en ese primer comentario que dice fijado. Y aquí hay muchas imágenes que podemos utilizar. Solamente con poner aquí arriba en este buscador perro vas a ver lo siguiente. Te van a salir muchas imágenes de perritos que podemos utilizar. Ojo, imágenes sin derechos de autor. Son imágenes que puedes descargar y puedes utilizar. Por ejemplo, digamos me gusta esta imagen, voy a hacer clic. Luego hacer clic donde dice descarga gratis y puedo utilizarla en esa cuenta de Instagram. Y de hecho, darle like a este video. Y coméntame abajo, Raúl, quisiera más páginas. Para yo buscarte más páginas como esta que puedes utilizar para descargar esas imágenes de perritos. Antes de revelarte cómo puedes hacer esto de manera automática, te voy a dar un truco para que puedas ganar dinero aún más rápido. Y es lo siguiente. Vas a buscar en Instagram perritos, aquí arriba perros, perritos, cualquier cosa que tenga que ver con esos animalitos que vamos a estar nosotros trabajando. Una vez que hagas esto, vas a ver que te van a salir las publicaciones recientes, muy importantes, recientes que tengan que ver con perritos. Por ejemplo, mira esta imagen aquí de estos perritos. Voy a hacer clic. Presta atención porque vas a querer hacer lo siguiente. Vas a buscar donde dice los likes, las personas que le han dado me gusta a esta imagen. Voy a hacer clic aquí y vas a hacer lo siguiente. Todas las cuentas que tú veas que tengan historias. Significa que son cuentas que están utilizando, las que están activas. Por ejemplo, esta cuenta tiene historia. Como puedes ver ese circulito así morado alrededor de la imagen del círculo. Significa que han hecho una historia, que han puesto una historia. Esta aquí abajo ves que no tiene historia. Esta ves que no tiene historia. Esta vas a ver que no tiene historia. Y como puedes hablar mucho con historia, esta no tiene historia. Me gusta que tengan historia. Las cuentas que tienen historia significa, eso es un truco. Cuentas que están activas. Y vas a querer hacer lo siguiente. Vas a querer hacerle clic donde dice fallo. Así tal cual. Y clic donde dice fallo. A las cuentas que tengan historia. Clic donde dice fallo. Clic donde dice fallo. Esta que no tiene historia, no le voy a hacer fallo. Esta tiene historia, le voy a hacer fallo. Como puedes ver, son personas que están interesadas. Tienen una foto de perrito. Y otra foto aquí de esto es un conejito. O sea, un animalito. Son personas que están interesadas en ese nicho de nosotros. Esta persona una vez que vea que la cuenta tuya. Cuenta que desde que ellos la vean se van a dar cuenta que tienen que ver con perritos. Van a decir, wow, una cuenta de perritos. Y te van a seguir. Pero más importante que seguirte. Porque seguirte es una métrica de vanidad. Es solamente para decir, ay sí, tengo un seguidor y ya. Pero más importante de que te siga. Ellos van a ver esto aquí. Y aquí está la magia. Estás a un clic de hacer feliz a tu mascota. Y ese enlace aquí. Cuando ellos hagan clic en ese enlace. Vean y utilicen este maravilloso producto. Tú vas a estar ganando 18 dólares por cada persona. Ojo, por cada persona 18 dólares. Dinero el cual vas a poder cobrar a tu cuenta de PayPal. Y como me encanta ayudarte, te voy a responder esta pregunta que estás leyendo ahora mismo. Y es cómo puedes ganar aún más dinero. Y es de la siguiente manera. Y llegó ese momento favorito de todos. Y es la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. En tu opinión, ¿crees que las escuelas deberían enseñar educación financiera? Déjame saber comentando abajo de este video. Me encantaría poder leer tu respuesta. Esta página que está atrás de mí te va a permitir hacer lo siguiente. Te va a permitir poder programar esas imágenes que acabamos de descargar de perritos automáticamente en esa cuenta tuya de Instagram. De esa manera, tú vas a poder, deja de mostrarte, tú vas a poder estar durmiendo literalmente y vas a poder ganar dinero. Deja de mostrarte para que veas. Dice, la plataforma de marketing de Instagram favorita del mundo. Y presta atención a esto. Si te fijas, ellos tienen varios planes que van desde 40 dólares hasta gratis. Como puedes ver aquí, gratis, gratis. Y ese es el que queremos utilizar nosotros. ¿Por qué? Porque te dice que puedes utilizar una red social y poner 30 publicaciones en un perfil de un usuario. Como puedes ver, aquí tenemos el logo de Instagram. O sea, son 30 publicaciones una por día. Una imagen que descargues de perritos, así tal cual, como estás viendo. Esa imagen automáticamente la podemos programar en nuestra cuenta de Instagram. Mientras estamos haciendo cualquier cosa, solamente en 5 minutos. Utilizando este servicio con el plan que es gratis. Vamos a poder programar esas imágenes. Vamos a poder olvidarnos. 5 minutos hacemos esto y tenemos un mes que podemos estar haciendo cualquier cosa. Puedes estar jugando un juego de video. Puedes estar con tus amistades. Puedes estar durmiendo literalmente. Y vas a estar ganando dinero. Quiero ayudarte aún más. Si encuentras valor en este video, dale un like. Es lo único que te pido. Dale un like. Por eso me deja saber que realmente esta información te ayuda. Lo que voy a revelarte ahora mismo es un truco. Y es el truco que vas a querer hacer una vez que empieces a ganar dinero. Con este método que te acabo de revelar ahora mismo. Una vez que empieces a ganar dinero. Puedes acelerar cuánto dinero puedes ganar con lo que te voy a revelar ahora mismo. Es lo siguiente. Vamos a utilizar un servicio de esta página que estás viendo en pantalla. Por supuesto te voy a poner un enlace abajo en ese primer comentario que dice fijado. Esta página lo que te permite hacer es contactar a diferentes influencers. Si te puedes preguntar. Raúl, ¿pero para qué yo quiero contactar a un influencer? La respuesta es para hacer dinero. Presta atención. Una vez que estemos en esta página vas a hacer clic donde dice explorar influencers. Y eso te va a llevar a esta página en la cual podemos seleccionar qué tipo de influencers estamos buscando. En el caso de nosotros estamos buscando lo que viene siendo Instagram, enlace en la biografía. Hacemos clic aquí donde dice historia, IG, carreta IG y carrusel, carrusel IG. Vas a seleccionar esta que estás viendo aquí en pantalla. Una vez que hemos seleccionado esto vas a seguir bajando, bajando, bajando. Y aquí donde dice categorías voy a quitar donde dice todas. Y voy a marcar donde dice animales. Aquí tal cual animales. Voy a volver a bajar de nuevo. Y es que cada vez que selecciono una cosa la página se hace una actualización. Voy a seguir bajando. Y voy a seleccionar donde dice perros. Bien específico lo que estamos buscando. Esto es bien específico. Y esa es la magia. Por eso quería compartirte contigo porque hay mucho potencial en esto que estás viendo aquí. Acabo de seleccionar personas que estén en Instagram que sean influencers. Y lo que significa que sean influencers es que tienen muchos seguidores. Luego de eso puse, estaba buscando en el nicho de animales. Específicamente animales, perros. Y mira lo que te va a dar esto. A la derecha aquí tenemos lo que viene siendo cuentas de influencers. Mira esta cuenta. Esta página tiene 775 mil seguidores. Y por 20 dólares podemos enviarle un enlace. ¿Cuál enlace? El enlace de nosotros de afiliados. Para que lo compartan con todos esos seguidores. Y vamos a hacer un poquito de matemáticas. Recuerda, son 775 mil seguidores que tenga. Vamos a decir que una conversión, personas que hagan clic y realmente lleguen a utilizar ese producto, sea un 1%, bien bajito. Multiplicamos esto por .01. Mira cuántas personas estamos viendo aquí. 7.750 por 18. Mira cuánto dinero. 139 mil 500 dólares. Con una inversión única de 20 dólares. Pero eso no es todo. Mira este aquí. Por 10 dólares podemos llegar a 603 mil seguidores que tiene esa cuenta. Por eso te digo, una vez que empieces a hacer dinero con el método gratis que te acabo de revelar aquí, puedes luego emplear este para ganar aún más dinero. Familia, llegó el momento de regalar 30 dólares verdes americanos. Lo único que tienes que hacer es responder a la pregunta del día. Dar un like a este video y responde a la pregunta del día. Sin más, me callo. Vamos a ver quién es la persona que se acaba de ganar 30 dólares. Y el ganador es Sebastián. Sebastián, así de sencillo. Acabas de ganarte 30 dólares. Importante, incluyan su correo electrónico para poderles enviar el dinero. Vamos a Amazon, ponemos 30 dólares. Hacemos clic donde dice Place Your Order. Y así de sencillo emprende. Con Raúl, regala dinero cada semana como estás viendo en pantalla. Si te gusta este tipo de video que te enseña métodos gratis con los cuales puedes ganar dinero, dale un like a este video. Pero ojo, no vayas a ningún lado. Acabo de seleccionar para ti un método aún más sencillo. Con esto lo agarré con una pinza y lo puse aquí al lado, a la izquierda de donde estoy yo. Haz clic en ese video y te voy a mostrar. Vamos a seguir ganando dinero. Te voy a mostrar cómo puedes ganar dinero. Un método aún más sencillo que este. Haz clic y nos vemos en ese video. Haz clic. ¿Qué estás haciendo aquí todavía, Watson? Haz clic. Haz clic. Haz clic. ¿Qué estás haciendo aquí? Haz clic. Haz clic. ¡Clic! ¡Clic! ¡Clic!